Oh, se puede retirar el mundo Que no va a achar ninguém mejor que yo Coração está de ponta a cabeza No entiendo como te perder Tenho a sensación que estoy viviendo Una cena loca en fin de terror Siento que también está sufriendo La misma saudad y el mismo mal de amor Yo duvido que tú no me ame Yo duvido que tú no calor de esa cama Yo duvido que tus sueños nos llaman por mí Acredito que a paixão no morre Yo duvido que tus sueños nos llaman por mí Yo duvido que tus sueños nos llaman por mí Toda briga de amor es así Você puede retirar el mundo Que no va a achar ninguém mejor que yo Coração está de ponta a cabeza No entiendo como te perder Tenho a sensación de estar viviendo Una cena loca en fin de terror Siento que también estoy sufriendo Siento que también estoy sufriendo No calor de esa cama No calor de esa cama Yo duvido que tus sueños nos llaman por mí Acredito que a paixão no morre Eu acredito Seu desejo son seu Eu acredito Toda briga de amor É así Yo duvido que tú no me ame Yo duvido que tú no calor de esa cama Yo duvido que tus sueños no llaman por mí Acredito que a paixão no morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim